Somos E, como ven, somos E, Gastiguez, somos E, los mejores de PES Somos E, como ven, somos E, Gastiguez, somos E, somos E, somos E, somos E BOLUCHO Somos E, como ven, somos E, así es, somos E, los mejores de pez Somos E, como ven, somos E, así es, somos E, somos E, somos E, somos E, volusión Y sube el volumen al sistema que retumben los bajos Pintura, aerografía, es parte del trabajo y de lo que ejercemos Sumando en Matamoros, sigamos, no paremos Que ya, somos varios los del clan Puro mueble chido, igual estilo custom car Tumbados, tuneados, acelera el motor Pura reya chida, hace las puertas, las capolas y el capó Tu mano navegando, esto no tiene fin Cinco centímetros del piso, quince pulgadas y el ring Llegando al Master King, tirando la placa como todos mis homies Somos E, como ven, somos E, así es, somos E, los mejores de pez Somos E, como ven, somos E, así es, somos E, somos E, somos E, volusión Somos E, como ven, somos E, así es, somos E, los mejores de pez Somos E, como ven, somos E, así es, somos E, somos E, somos E, volusión Así es, que si los señas lo tienen, mamitas por un lado Conmigo se vienen, me encanta el estilo de ese vato cabrón Muchos que critican, que le envío yo Un cholo con la gorra sin mis diquis, saludos para el Pirro Melitón y para el Mickey Voy volviendo con los pies en la tierra, abajo del puente, la Roberto Guerra Donde nos pueden topar el minico, pero ahora comerlos con tu celadriana Si no son los trazos de fórmula de visual Socho es el Warrior for Evolution, custom car Somos E, como ven, somos E, así es, somos E, los mejores de pez Somos E, como ven, somos E, así es, somos E, somos E, somos E, volusión Somos E, como ven, somos E, así es, somos E, los mejores de pez Somos E, como ven, somos E, así es, somos E, somos E, volusión Yeah, un saludo pa'l guatón de la Chevrolet Para Adrián Al chaparro que al 100 está Ya se la saben Evolucionando Son tu hueste el Warrior 2014 2014 2014 Gia 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 Gia